que el parecer de usted de ustedes más bien del discurso de ayer la locución del presidente de la república cuando arribamos al ciento cincuenta y nueve aniversario de la restauración en la república dominicana a ver su parecer porque ahí está la oposición donde ha hecho decenas de señalamiento con relación al discurso del presidente pero vamos a analizar nosotros el parecerle con relación al presidente de la república este discurso el tema de la seguridad el tema de la parte educativa su consideración el luis hernández vamos a ver qué pasa que usted cree fíjese que ayer el pueblo dominicano bienvenido dale vas adelante el pueblo dominicano ayer estaba muy pendiente de la locución del señor presidente quien es en medio de una torrentada aguacero allá se llevó a cabo pues esta alocución la oposición también muy pendiente nosotros podemos analizar que fue un discurso bien preparado un discurso bien dirigido también maquillado de una u otra forma como maquillado maquillado porque porque usted va a decir que la delincuencia aquí está controlada y está oye cuando en el mismo día ayer le dieron de baja al hijo de no 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 por eso eso fue un caso eso fue un caso aislado eso fue un ajuste de cuentas porque indague primero ese macho donde se manejaba y como se manejaba hay un caso aislado esos son temas aislados y sólo quieren atribuir y lo insertan en el tema de la delincuencia cuando no es así no es así usted sabe si bien es cierto entonces prioridad que chubasque si está haciendo su trabajo no 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 porque chubasque no anda patrullando la calle quien anda patrullando son los miembros de la policía nacional en conjunto con los miembros de las fuerzas armadas sólo quienes hacen el trabajo y quienes realizan vamos al discurso no 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 vamos al discurso el discurso también en materia energética y en cuanto no no hay si hay problemas hay el presidente hay el presidente sí pero tengo que decírselo porque hay el presidente la verdad no mentira no no le hablaron claro que mentira también en las cifras del banco central y sobre todo señor presidente no debió terminar el discurso que estaba bien planteado y bien estructurado de una manera política hacia el 2024 de terminar es esa joya de discurso diciendo que la oposición iba a acomodar esto no la puedo acomodar en 20 años fue un error hablar del parqueo de la uaz y y darle vida a leonel fernández fue también un error gabriel bueno no yo no diría vamos a ver mi comentario precisamente ahorita es sobre eso pero lo vamos a dejar para más adelante miren yo creo que el discurso del presidente luisa binader al celebrarse el 159 aniversario de la gesta restauradora en el día de ayer eso se enmarca precisamente en un discurso reeleccionista él va a la reelección y plantea un discurso que tiene características fundamentales que va hacia la reelección por eso él digamos que realiza un discurso no en el marco de lo que tiene que ser el discurso porque aquí hay dos tipos de discurso recuérdense lo 27 de febrero hay un discurso donde los presidentes dan digamos una rendición de cuenta y en este caso también los los 16 de de agosto se estila digamos la instalación de los bufetes pero no se estila mucho que en los 16 haya una rendición de cuenta ni haya yo hice esto yo he hecho esto yo haré esto pero el presidente lo hizo ayer de cara precisamente a ese proceso que ha iniciado él y su partido con todo el derecho que es la búsqueda de la relación yo lamento compañeros y amigos cachividente y cachio oyente que nos sintonizan y nos privilegian con su sintonía de que tanto el gobierno como la oposición muchas veces banalizan esto y cuando usted le pregunta digamos a un oficialista dice el mejor discurso una pieza siempre dicen una pieza interesante bien manejada y tan un poema un poema de homero y la iliada prácticamente y cuando usted le pregunta a la oposición eso es un disparate no hizo nada no están haciendo nada entonces en definitiva pareciera que nuestros políticos que la partidocracia no tiene conciencia como dice una señora en mi barrio políticos delincuentes no creen en dios porque una gente que crea en dios no le miente al país mira yo creo lo siguiente yo creo que desde mi punto de vista atención a dar atención callecha atención producción desde mi punto de vista este fue un discurso sumamente equilibrado con sus altas y sus bajas sus altas en qué sentido en el tema de la corrupción en el tema de la justicia y en el tema de perseguir a los perversos y a los delincuentes en términos financieros del erario público en ese sentido se le puede dar un gran porcentaje porque se está tratando de fortalecer e institucionalizar a la república dominicana con lo que tiene que ver la parte financiera y la parte de la justicia donde hubo un desacierto fue más bien con el tema eléctrico presidente de la república le hablaron mentira con relación con relación a la parte de los mega y los apagones se ha incrementado de manera vertiginosa en todos los sectores inclusive en los sectores de la clase alta la luz está yendo durante decenas de horas está yendo bastante la luz que pasa ok por esa parte es lo que tiene que ver con la parte de las obras el presidente manifestó y puntualizó a la vez el tema en comparación de la uaz con lo que está construyendo ahora de los parqueos con lo que está construyendo ahora en comparación con la parte presupuestaria de que hay un una diferencia sumamente abismar con la parte económica del del dinero del 2011 ese presupuesto lo que se gastó en ese parqueo en comparación con lo que se está gastando ahora en esa parte también está un poco equilibrada ahora con el tema de la seguridad nosotros hemos hemos sido reiterativo con el presidente de la república de que hay que fortalecer el tema de la seguridad quien está dirigiendo la parte estructural completa el tema de la seguridad no tiene ningún tipo de formación en materia preventiva de seguridad yo no sé que hoy estamos 17 y todavía que él busca en esa institución en interior y policía nosotros sabemos que busca que busca se queda bueno pues si se queda el presidente no puede decir que se regularice el tema de la inseguridad cuando el presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco dijo que este tema hay que resolverlo cuando los diputados de ese partido han dicho que ese tema hay que resolver lo que mira milagro estaba leyendo que la dirección de ética había recomendado al presidente y le dio una lista de siete de siete de siete y dentro de esos siete estaban los mismos que nosotros aquí habíamos señalado como si señor la comisión de ética le dio señor presidente mi equipo ha determinado y ha evaluado que estos siete señores que usted tiene aquí no prestan un servicio óptimo al país ni a su gestión ahora esos siete por ciento le han dado de baja pero no espérate espérate chan yo creo que hay que ser respetuoso yo no estoy de acuerdo contigo coño así no como si nosotros recibimos informes privilegiados de cuáles son los siete que van a quitar tú no puedes tirar la fuente para adelante hermano sino esa 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 información no la pasaron confidencial y tú no podías dar el dato de dónde nos pasan esa fuente nosotros estuvimos hablando los funcionarios esto así no ahora ahora qué ha pasado que no le han dado de baja pero por qué están tan atornillados y mientras ellos están atornillados el que está haciendo el trabajo de percepción es a ver martínez mira le pusieron allá a tremendas pancartes y el tipo se la bajó se la bajó se la bajó a punta de mandatria se la bajó mira 7 se la bajó tiene el vídeo vamos vamos a rodarlo tirando vaya publicitaria sin permiso sin permiso policía municipal y satélite en acción ahora fíjate él si no él no se cayó a cuento él le montaron su reelección ahí para el 24 presidente y la mandó bajar porque porque está haciendo su trabajo de percepción a que él también está haciendo campaña una cosa pero la está haciendo de una forma como se debe hacer subliminar y estratégicamente no pero esto la montaron en pleno discurso que no está bien es un desafío es un desafío a la autoridad un desafío al presidente de la república pero abel martínez está en campaña constantemente en todos los sectores entonces están en campaña que él no es el vocero oficial del pld para responder el discurso y aún así por encima del pld salió el abel martínez a exponer su criterio sobre el discurso a lo que decidió el partido que era un equipo de voceros gabriel 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 pero ya está confirmado ya está confirmado que el candidato del pld va a ser abel martínez sobre se va a imponer sobre margarita hermano porque por los tiros y los vientos que soplan y por el financiamiento y por el arrastre se va a llegar se va a llegar ni un consenso prácticamente decidido a dar yo tengo yo tengo informe eso es todo lo contrario y le digo la verdad le digo la verdad dígame la verdad yo no soy perremeísta pero soy un ciudadano con mente propia y yo creo que al presidente luis abinader le conviene que el candidato sea abel porque si porque si impone a margarita como se dice que va a pasar a ver le estarían tendiendo una alfombra roja hacia la la fupu que es más complicado al prm le conviene que el candidato sea abel y que entonces abel y el pld saquen 13 y agrégale y la fupu con su candidato eterno que es el último tiro que va a tirar saque 8 9 pero la fupu pasó sacó en el proceso anterior un 4.2 por ciento y que ha hecho sin que ha hecho mencióneme que ha hecho para subir la cantidad de electores cuando no ha aportado la fupu la fupu no ha aportado nada han hecho decenas de encuestas donde supuestamente la fupu tiene un 30 por ciento 28 pero y de dónde no es posible y este grupo de magos no no mago son arreglistas son arreglistas arreglistas parecen a solano